que pues no tiene una bolita de cristal, ya lo ventilé, estimado César, pero desde hace más de un año que vienes diciendo que Ricardo Trevilla iba a ser el nuevo ya confirmado secretario de la defensa nacional, ya es un hecho, lo has oscilado también en muchas de tus columnas de la silla rota, y pues ya tenemos nuevo general secretario y nuevo almirante secretario Raimundo Morales, entonces te doy la bienvenida César, ¿cómo estás? Muy bien mi querido Manuel, esta semana estuvo movida, nos tocó estar varios días por aquí contigo, pero como siempre muy contento, y bien como tú lo decías, cuando la gente me preguntó que cuáles eran de los mejores perfiles que podían existir a la secretaria de la defensa nacional, me parece que lo que hizo el general Ricardo Trevilla, era de reconocerse la creación del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde marzo del 2021, con la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa, por supuesto que le daba a él la oportunidad de aspirar a ser secretario de la defensa nacional, y aparte por los resultados del trabajo, pues obviamente ponemos en consideración por la doctora Claudia Sheinbaum, tan es así, que en la columna que escribí esta semana, pues obviamente lo canto, lo digo que si bien es cierto se llegó a la final con otro general, la realidad es que la gente cercana a la doctora Claudia Sheinbaum vio que el trabajo que se hizo en el Estado Mayor Conjunto, iba de acuerdo a las políticas de seguridad que la doctora quiere implementar en su sexenio, y que por supuesto se iba a tomar, ser tomado en consideración para ser el titular de la secretaría, y me parece que fue la mejor elección, mi querido Manuel, no, me parece que la hoja de servicio que tiene el general Trevilla, es impresionante, pero el trabajo que ha realizado y los resultados que ha dado, pues es lo que avala la designación. ¿Quién es Ricardo Trevilla? ¿Qué cartas credenciales tiene? ¿Cuál es su trayectoria? ¿En dónde ha estado? Porque mucho periodista también ha dado información inexacta en torno a Ricardo Trevilla, entonces me gustaría saber tu opinión y los datos en sí mismos, ¿de quién es el perfil? ¿De qué características goza del que va a ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional? Mira, él es secretor del Euréico Colegio Militar en el Arma de Caballería, él se graduó como subteniente del Arma de Caballería, llevó a cabo todo el proceso de la carrera militar para ir ascendiendo a los diferentes grados de oficial a jefe y de ahí a general, cumplió con los requisitos, eso que platicábamos a veces fuera del programa, en donde yo les decía que el ingeniero, el general ingeniero, no podía ser secretario de la Defensa Nacional porque no cumplía con las características de cuestiones de mando, ¿no? No porque no tuviera la hoja de servicios, sino porque simple y sencillamente para ser secretario de la Defensa Nacional tienes que tener, cuando menos, haber sido comandante de zona y haber tenido mando operativo, situación que en ese caso no se daba, ¿no? A él le tocó ser comandante del 16º Regimiento de Caballería Motorizado en Puebla, le tocó ser jefe del Estado Mayor, le tocó a su vez también ser el encargado de toda la parte administrativa de la Oficialidad Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, le tocó ser director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, le tocó ser comandante de zona allá en el estado de Michoacán y posteriormente cuando es nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto y para que la gente lo pueda entender, la Secretaría de la Defensa Nacional se reestructuró desde el año 2020 y se publicó en el año 2021 esta reestructura, mi amigo Manuel, para que cumpliera con funciones que fueran político-administrativas y que ya no tuviera el peso del mando operativo del Ejército y de la Fuerza Aérea. En el entendido también de que desde aquella reestructura que se hizo en la Secretaría de la Defensa Nacional habría un espacio para lo que sería la Guardia Nacional como una comandancia general en donde única y exclusivamente se encargaría de la seguridad pública, ¿no? Para todas aquellas personas que hablan de militarización, lo único que se hace es que se saca un órgano administrativo desconcentrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para meterlo a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde, si bien es cierto, tendrán al principio, como era un número muy grande de elementos que se necesitaban para la Guardia Nacional, se utilizó elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México, en específico de la Policía Militar y de la Policía Naval, para que se fueran comisionados o con licencia, dependiendo cada uno de los casos, a formar parte de la nueva Guardia Nacional. En ese momento, por supuesto, con la intención de que empezaran a generarse los nuevos elementos de la Guardia Nacional y que se inició por medio de las primeras generaciones que ya se graduaron hace dos años, de la Guardia Nacional, en donde ellos ya tienen los grados específicos de la Guardia Nacional y que de alguna forma están homologados con los grados del Ejército. Porque la intención es que la Guardia Nacional, pues el día de mañana, sea una institución que pase unos años, que no se corrompa y que pueda tener una estructura de mando en donde quien llegue a ser el comandante general de la Guardia Nacional, pues sea una persona que tenga toda una carrera dentro de esa institución. Y obviamente, Ricardo Trevilla, con este currículum y este trabajo que se inicia, porque aparte fue un trabajo complicado, mi querido Manuel. Yo puedo entender la parte técnica y trato de explicar a la gente con palabras muy sencillas, pero lo que hizo fue que el Estado Mayor del Ejército, al Ejército, se saca de la Secretaría de la Defensa Nacional y se le meten en una comandancia general. Entonces, ahora vemos que existe un comandante del Ejército que no tiene nada que ver con el Secretario de la Defensa Nacional. El Secretario de la Defensa Nacional deja de tener el mando operativo del Ejército, igual hay una comandancia de la Fuerza Aérea, deja de tener ese mando operativo y, en este caso, quien es ese enlace entre el Secretario de la Defensa y toda esta plana mayor, que es el Subsecretario de la Defensa, el Oficial Mayor, el Contralor e Inspector del Ejército y Fuerza Aérea, es por medio de este Estado Mayor conjunto. Entonces, imagínate, él se encargaba de toda la parte operativa del Ejército y la Fuerza Aérea en todo el país y empezamos a ver cómo a partir del 2021 bajaron las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos militares. Posteriormente, hubo alguna problemática en donde la Suprema Corte determinó que la Guardia Nacional ya no pertenecería como comandancia general a la Secretaría de la Defensa Nacional, que regresaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que la parte operativa la seguiría manejando la Secretaría de la Defensa Nacional por un acuerdo interno entre ambas secretarias. Y esa problemática que se dio donde llegaban los elementos de registro mexicano con mayor grado a darle órdenes a la Guardia Nacional, al principio fue un conflicto fuerte que a lo mejor nos enteró a la sociedad, pero que el general Trevilla supo manejar. Y empezaron a verse los resultados en cuanto al trabajo operativo que se estaba llevando a cabo. Me parece que esa situación es muy importante y que fue observada de cerca por el grupo cercano de la doctora Claudia Semón. Pero recordando, mi querido Manuel, que lo más importante aquí es cada uno de los candidatos, y eso ya te lo puedo decir yo en el plano personal, presentaron un proyecto y en ese proyecto señalaban cuál era la política que ellos consideraban que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía que llevar a cabo. Y que esa política, cómo se podía implementar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su vez con la Secretaría de Marina Armada de México. Recordemos que es histórico el pleito que tienen tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Y el mejor proyecto, el que convenció en cuanto a la forma de trabajo que se tenía que llevar a cabo fue el del general Ricardo Trevilla Trejo. Por eso fue que se tomó la decisión de designarlo a él como Secretario de la Defensa Nacional. Y la gente se pregunta ¿Por qué fueron los últimos nombramientos que se llevaron? Porque recordemos que incluso históricamente en todos los años del prianato que se llevaron y que incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador la última designación siempre era la de los secretarios de Defensa y de Marina para evitar que hubiera un doble comandante dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque si tú ya nombraste a quién va a ser el nuevo titular pero todavía tienes al titular anterior podría haber un problema de choque de manos ¿no? Y esa situación siempre fue muy cuidada y por eso es que se llevó a cabo la situación como lo pudimos ver. Y en lo personal te digo para mí se me hace el mejor perfil creo que todos los generales de división ¿no? Para que la gente lo pueda entender para poder llegar a ser general de división tienen que pasar más de 40 años de servicio ¿no? y obviamente él tiene 40 acaba de cumplir 46 años de servicio el 1 de septiembre desde que él ingresó al herroico colegio militar como cadete se grabó como subteniente y ahí después él fue ascendiente y además porque viene el cambio generacional normal que tiene que existir en todas las instituciones. Han sido pocos los políticos que han felicitado a Ricardo Trevilla por ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional entre ellos se encuentra Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad Pública y futura secretaria de Gobernación le va a tocar trabajar muy de la mano a Rosa Isela con el general Trevilla César hago esta pregunta no en un sentido de morbo sino en un sentido que va a ser totalmente nuevo como experiencia para el ejército mexicano y para el país la comandanta suprema como incluso lo dijo Raimundo Morales el almirante Raimundo Morales futuro secretario de Marina si quieres ahorita hablamos de él él fue el primero que le dijo comandanta suprema de las Fuerzas Armadas fue el primero que le dijo a lo mejor ya ahí amarró la secretaria de Marina desde aquel entonces ¿no? sí, sí, sí bueno por parte de Marina me queda perfectamente claro con ese tipo de gestos que la relación luce muy prometedora pero las Fuerzas Armadas César el poder fáctico por excelencia de cualquier país como lo puede ser el militar ¿ya está listo para entenderse colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum? está listo y preparado Manuel tan es así que yo te puedo asegurar que los perfiles que se buscaron que se revisaron tuvo que ver también con esta situación de que quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina pues no tuviera ningún problema en respecto a que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas la presidenta y la doctora Claudia Sheinbaum y me parece que eso fue superado desde hace mucho tiempo mira es normal que muchos políticos no hayan a lo mejor felicitado ni al mi general Trevilla ni al almirante Morales porque no son los militares no son muy políticos y no son muy dados a lo mejor a tener relaciones políticas con diferentes personas ¿no? ellos son muy institucionales si tú te fijas incluso los perfiles el del almirante un poco más conocido por el hecho de que él es el director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y que por eso fue conocido por el hecho de que él reconoció a la doctora Claudia Sheinbaum como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas te demuestra las dos cosas una es inteligente y dos hizo su tarea sabía por dónde iba esta situación en el caso del ejército por ejemplo yo te puedo asegurar que el general Ricardo Trevilla era muy poco conocido por la gente la gente no ubicaba porque incluso su perfil siempre ha sido un perfil muy sobrio muy institucional de trabajo por supuesto que que Rosa Isela lo conocía porque obviamente se tenía que interactuar todos los días en lo que es el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pero de ahí en fuera por eso no vemos muchas felicitaciones porque simplemente no lo conocen ¿no? y obviamente te veremos también que el perfil será muy sobrio ¿no? pero son perfiles distintos por ejemplo imagínate el general Ricardo Trevilla fue el que se encargó de la creación del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de todo el mando operativo y por el otro lado tenemos al almirante Reymundo Pedro Morales que su perfil por ejemplo es más de catedrático estudioso y de buen administrador y ahí están los resultados del trabajo que se realizó pero que hay una característica que tiene el almirante que se está buscando mucho también en estos famosos pleitos que se dan siempre entre la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina porque realmente la Secretaría de Defensa Nacional quiere absorber a la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina obviamente se rehúsa porque es una Secretaría de Estado muchas veces el trabajo de coordinación y de compartir información ha sido complicado y en este caso por ejemplo el almirante Morales tuvo una excelente relación de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional tan es así que los resultados están a la vista ¿no? entonces se buscaba mucho el que se pudiera tener una buena relación recordando también que ellos van a tener que interactuar y trabajar en cuanto a que toda la información que se obtenga tendrá que ser manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para poder realmente trabajar con esa información y que la parte operativa que se encargará de la Guardia Nacional que pertenecerá a la Secretaría de la Defensa Nacional y con los grupos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y los grupos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional se pueda hacer trabajo de inteligencia que dé resultados y no como lo vimos en muchos exenios en durante años que pasó en el prianato en donde cada institución tenía su propia agencia de inteligencia y no la compartían con otras instituciones y por lo cual pues veíamos el desastre que pasaba en los operativos en México También te parece digo para dejarlo en términos muy claros Raimundo Morales un perfil adecuado un buen perfil para Secretaría de Marina Sí, por supuesto Mira, hay que entender algo Hay grillas internas mi querido Manuel y me parece que esto es importante El candidato al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional porque una cosa es lo que piensan los políticos y otra es lo que se quiere al interior La mayoría de los generales ¿no? En el ejército estaban con el general Ricardo Trevilla y lo consideraban el mejor candidato y el mejor perfil para ser secretario de la defensa En el caso de la Secretaría de Marina había dos grupos hay que recordarlo que se estaban peleando y dando hasta con la cubeta Recordemos que el almirante Ojeda no tenía muy buena relación con la doctora Claudia Sheinbaum porque él era el encargado de la Marina cuando sucedió lo del reexamen y recordemos que él es quien le facilitó la información bueno, no la información sino quien estaba brindando la seguridad cuando sucedió el invento de esta muchacha o esta niña que querían los de Televisa crear falsamente que estaban rescatando a Frida Sofía no sé si lo recuerdan desde ahí hubo un rompimiento con la doctora Claudia Sheinbaum y nunca hubo muy buena relación es una relación por supuesto cordial pero no hubo muy buena relación pero a su vez el director de seguridad ciudadana en la Ciudad de México el ahora senador Omar García Harfuch sí tenía una buena relación y de trabajo con la Secretaría de Marina lo cual sirvió como para animar un poco las asperezas pero eso no quita que hay un grupo antagónico como en todos los poderes fácticos que existen en este país que no estaba con el Secretario de Marina y buscaron un perfil que si bien es cierto es cercano al actual Secretario de Marina tampoco tiene mala relación con el otro grupo entonces buscaron me parece que al perfil idóneo para llegar a tranquilizar esta guerra interna que había en la Secretaría de Marina en donde incluso por ahí hubo hasta carpetas de investigación encontró algunos almirantes alguno tuvo que irse fuera del país otro lo mandaron como agregado militar siendo almirante que es el grado máximo de la Secretaría de Marina para que fuera agregado militar cuando no se utilizan perfiles de tan alto grado como para que estuvieran en un lugar tan lejano como la India que era como para que no pudieran moverse y me parece que llegó un perfil que es conciliador y que ese perfil lo que va a buscar es apaciguar los ánimos dentro de la Secretaría de Marina para ponerse a trabajar porque incluso la intención es que la Secretaría de Marina siga con el resguardo de las abuanas con la administración por ejemplo en este caso del corredor interoceánico y que siga apoyando en el desarrollo del país entonces me parece que le atinaron a cada uno de los doctores te tengo que preguntar esta quien va a tener la rectoría de la estrategia de seguridad Trevilla Morales Rosa Isela Harfuch no esto va a ser muy claro la estrategia de seguridad ya la ya ya dictó la doctora Claudia Sheinbaum como presidente electa cuál va a ser y la misma va a ser generada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eso no significa que ellos son los que van a operarla acuérdate que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo que va a buscar hacer es por medio de la inteligencia va a tener un grupo cercano de inteligencia que va a ser directamente manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ellos a su vez van a hacer el trabajo de inteligencia van a depurar la información van a verificar que sea información confiable y entonces sí utilizarán a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional vaya a hacer ciertos operativos y en donde se necesite que fuerzas especiales trabajen utilizarán de acuerdo al lugar y la experiencia que tienen porque recordemos que el Secretario de Seguridad ya trae una experiencia previa tanto en la Policía Federal como en la Agencia de Investigación Criminal y en la Ciudad de México utilizará en su momento tal vez a la Secretaría de Marina o utilizará a su vez a lo mejor las fuerzas especiales del Ejército eso no quita que tendrá que ser porciosamente un trabajo coordinado pero realmente quien va a encargarse de la Estrategia de Seguridad es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo los lineamientos que ya ordenó la doctora Claudia Sheinbaum y que lo que van a buscar mi querido Manuel sin dejar de lado a los grupos criminales preponderantes de este país es empezar con los delitos que más afectan al ciudadano en el día a día por ejemplo el robo transbucente el robo de vehículos el robo de casa habitación la extorsión el cobro de piso ir contra esos todos esos grupos criminales pequeños que realmente le pagan a los grupos criminales grandes para decir que forman parte ¿no? de un cártel de Sinaloa o un cártel de Jalisco y que en realidad no tienen esa fuerza ni esa estructura pero que utilizan el terror para suavemente obligar a lo que es la sociedad que es la que lo vive todos los días a que estén pagando a la delincuencia por el simple hecho de no ser atacados o de no ser robados o de todas estas situaciones que vemos en el día a día porque saben que lo que más necesitan en este momento es que la ciudadanía vea que el trabajo que se está llevando a cabo realmente funciona así como bajar los índices de la ciudad de México de forma tan tan importante y la percepción de seguridad es lo que buscan replicar ahora a nivel nacional y aparte no solo primero la coordinación entre estas grandes instituciones a nivel federal sino que también lo harán con cada una de las entidades relativas que son los estados de la república donde viene un trabajo titánico y que tiene que ir de la mano con la reforma al poder judicial y a su vez terminando la reforma al poder judicial inicia la reforma a las fiscalías entonces todo esto es un trabajo que va a llevarse poco más de tres años pero que si funciona como se tiene planeado mi querido Manuel creo que vamos a ver grandes resultados ya para finalizar César cerramos con este video que alguien nos hizo llegar por ahí en producción se necesita una reforma al poder judicial claro que sí pero porque resuelve el consejo porque no lo sanciona adecuadamente y porque sigue manteniendo dentro del poder judicial a jueces o magistrados que tienen 10, 11, 12 procedimientos administrativos ahí si se requiere reforma Pati se van a ir a una sede alterna a sesionar si ya nos avisaron por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno pero aquí en la cámara de diputados no van a sesionar hoy ni mañana tienes alguna duda contáctame tú recordarás a las personas que nos están viendo o escuchando hace un par de meses y nomás recuerdo me invitaron a una mesa de debate y el tema principal era la reforma judicial cuando yo llego obviamente me encuentro con algunas personas que todos estaban en contra de la reforma al poder judicial y todos estaban en contra del gobierno y les dije bueno parecería que son tres contra uno dentro de estas personas estaba la licenciada Patricia que ya lo pudimos ver que la licenciada Patricia es la líder de esta organización de secretarios y actuarios del poder judicial federal que en aquel entonces y en aquel momento reconoce que si era necesaria una reforma al poder judicial y a su vez también ella critica que hay un sinnúmero de jueces y de magistrados que están acusados de corrupción y que siempre sencillamente no pasa nada y por eso me encantó el tres doritos después porque parecería que ahora no quieren ninguna reforma judicial y ahora dicen que todos son unos santos pero siempre es importante que lo que se diga se diga con convicciones para que el día de mañana no importa lo que nos quieran sacar nosotros sepamos que siempre hemos dicho lo que es lo que pensamos y lo que creemos mi querido Manuel pero si obviamente yo creo que es importante que la gente sepa como cambia de acuerdo a los tiempos la versión y la forma de pensar de cada persona César Guti te agradezco mucho tu tiempo presencia y análisis como siempre en donde te podemos encontrar en redes mi querido Manuel mi cuenta de X anteriormente en Twitter que es arroba César Guti los marxes tienen una común opinión en la silla rota los jueves una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional campo Marte y obviamente las participaciones que tenemos de forma rutinaria en espacios como el tuyo te mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos están viendo muchas gracias César otro de vuelta y estamos en contacto cuídate mucho conmigo conmigo conmigo